Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. A lo largo del multiverso en los cómics de Marvel, existen infinidad de conceptos imposibles que son parte del día a día en sus páginas. Desde superhumanos, mutantes, entidades cósmicas y, valga la redundancia, un multiverso. Pero puede que ninguno de estos conceptos llegue a ser tan aterrador y tan incomprensible como el virus que existe y es el principal protagonista a lo largo de las historias en Marvel Zombies. Por eso mismo, el día de hoy, voy a explicarte todo sobre el virus de Marvel Zombies y no solo eso. Vamos a ir un paso más allá e intentar explicar su origen definitivo. Aquel que se dice que no existe, pero que viendo con un ojo más atento, puede deducirse su verdadera procedencia. Empecemos. Dicen que todo comenzó con un destello en el cielo y una onda a través de las nubes. Nadie sabe exactamente qué causó esto, pero algunas personas piensan que podría haber sido un golpe. ¿Era acaso él realmente tan fuerte? ¿Acaso la infección lo había hecho tan decidido a llegar hasta aquí en busca de un nuevo suministro de comida? En ese momento dije que no. Pero habiendo experimentado esta hambre de primera mano, me temo que ahora comprendo mejor. Los Vengadores fueron los primeros en la escena, ¿puedes imaginarlos? Rostros graves, preocupados por todas esas bajas humanas. Ese idiota coronel América asegurando a todos que todo estaría bien ahora que los superhéroes han llegado. Lo que no sabían es que la infección se había dirigido a los superhéroes de esta dimensión, al igual que a mil realidades antes que nosotros. Así era como eso consumía, infectando a superhéroes como él y enviándolos a infectar a los demás. En 24 horas, habíamos consumido todo el planeta. Un superhéroe de un universo infectado. Eso fue todo lo que necesitó para acabar con un mundo entero. ¿Pero realmente eso fue todo lo que tomó? Veamos. El virus de Marvel Zombies recibe como nombre oficial simplemente el hambre, o The Hunger. Y es al parecer, un virus altamente inteligente, que se diferencia completamente de otros virus que hemos visto a lo largo del universo de los zombies porque tiene cierta conciencia. Y no, no me refiero a que como en otras infecciones, existe una mente madre que controla a sus infectados. Sino que el virus, por su propia imposible cuenta, ha aprendido a únicamente dejarse esparcir a través de personas con habilidades superhumanas. Ya que por todas las cosas espectaculares que suceden en los cómics, como ir a enfrentarse a dioses y o con fuerzas de otras dimensiones, los superhéroes suelen tener una carta de acceso más fácil cuando se trata de viajar de un universo a otro. Así, cuando se acaben las personas frescas y sin poderes que devorar, el virus tendrá más chances de saltar a otra realidad. Para seguir comiendo por el excesivo hambre que causa. Y es porque tarde o temprano, la humanidad terminará siendo consumida. Con titanes como Hulk, que puede devorar más de una persona a la vez. O con personajes como Quitsilver, que en un punto de la historia, logró esparcir el virus en menos de 24 horas con su supervelocidad. Así que intentar ocultarse, sea donde sea que vivas dentro del multiverso, sería en vano. El virus del hambre se contagia exclusivamente vía mordida y, como mencioné antes, exclusivamente infectará a los humanos con habilidades superhumanas. Así sean las más mínimas. Por eso, aparentes personajes como Dark Devil, que en líneas generales es un humano a quien unos químicos dejaron ciego, pero aumentaron sus demás sentidos, pueden ser convertidos en máquinas invencibles y hambrientas. Y lo de invencibles es completamente literal, ya que todos los superhéroes infectados nunca, y repito nunca, podrán ser eliminados por medios tradicionales. Y por medios tradicionales en el universo de los cómics de Marvel, también significa destrozarlos con superpoderes. Ni siquiera con eso. Pero al igual que el virus mismo, tiene cierto grado de conciencia para continuar su propagación multiversal. La tragedia más grande que trae consigo en los infectados, es que los superhumanos contagiados también mantienen su conciencia, sus recuerdos y sus emociones, causando los peores traumas cuando al inicio de todo, empiezan por devorar a sus seres queridos más cercanos, sabiendo que lo están haciendo, sin poder detenerse, y lo peor de todo, disfrutar mientras los devoran. Y esto pasa cuando el virus del hambre, nuevamente a diferencia de otros virus que hemos visto, funciona como un motor adictivo, volviendo el sabor de la carne de otros seres vivos, como el más sabroso para los superhumanos infectados. Como si fuera una droga, que les quita la razón, hasta reabastecerse de más, ya que luego de un gran festín de carne, los infectados pueden mantener la tranquilidad, y recuperar cierta razón sobre sus actos, aunque sea por unos breves momentos, sintiendo la pena, y el remordimiento de sus acciones. Al menos los que son superhumanos de bien, ya que también infectan a los supervillanos, antes de sentir la infinita hambre, nuevamente continuando con su carcería. La relación entre el virus del hambre y su forma de manifestarse como una adicción a la carne fresca, se vuelve más aparente cuando en un punto de la historia, el recientemente infectado Pantera Negra, es encerrado dentro de un asteroide blindado justo con una zombificada, pero rehabilitada avispa, que lo vigilaría por el largo periodo de tiempo, hasta que logre controlar su hambre, volviéndose loco, cada instante, hasta que de a pocos conseguir estabilizarse nuevamente. Al igual que un adicto sufriendo la angustia durante el tiempo de abstinencia de su droga de preferencia, lo cual deja muy claro que los principales y más grandes efectos que causa el virus del hambre en sus superhuespedes, es completamente mental y psicológico, aunque más va de la mano con la fuerza de voluntad del infectado, ya que otros individuos de gran poder cítico y cerebral como el Profesor X o Jean Grey, ni con todos sus poderes mentales, lograron salvarse de caer víctimas ante el virus. Pero aún así, pese a lograr recuperar y mantener la cordura, un humano infectado por el virus de todas maneras obtendrá su aspecto demacrado de carne descompuesta en su cuerpo y también retendrá su inmortalidad. Y hablando de inmortalidad y poderes regenerativos, el virus del hambre tardaría mucho más tiempo en manifestar sus atroces síntomas en superhumanos con factor regenerativo acelerado, como el Capitán América o Wolverine, pero tarde o temprano terminarán cayendo víctimas del hambre también. Nadie se salva de esto, ya que no existen agentes inmunes a este virus. Aunque cabe resaltar que una vez convertidos por el virus, cualquier humano que previamente poseía habilidades regenerativas las perdería para siempre, evitando que sus cuerpos no se descompongan para tener el aspecto demacrado e icónico de los zombies en esta serie. Pero el resto de sus habilidades se mantendrán intactas, algunas incluso siendo modificadas y hasta mejoradas para servir específicamente al fin de consumir más carne fresca, como Spider-Man, que en un punto de la historia es atacado por una de las ilusiones de misterio para intentar confundirlo. Pero su sentido arácnido, versión zombie, le permite identificar al misterio real en un instante, ya que a diferencia de su sentido arácnido oficial que le permite reconocer y anticipar el peligro a su alrededor, ahora funciona para ayudarle a reconocer y ubicar carne fresca en la distancia para comer y de un solo golpe le arranca el cerebro dándose un festín de pesadillas. ¡Qué horror! ¡Qué maravilloso! Ahora que hemos repasado todos los pormenores de la infección y los efectos en sus supervíctimas, es tiempo de hablar sobre el origen del virus del hambre, el cual es un punto bastante controvertido, ya que, al igual que este virus, es bastante distinto al de otros medios del universo zombie. Su origen tampoco se podía quedar de brazos cruzados y es más complicado y hasta algo contradictorio, pero solo si lo ves superficialmente. Vayamos por partes. Originalmente, el virus del hambre fue presentado en el cómic número 21 de Ultimate Fantastic Four, cuando el Mr. Fantástico del llamado universo Ultimate recibe un mensaje dimensional de parte del Mr. Fantástico de otro universo, siendo una versión más adulta y experimentada de sí mismo, invitándolo a visitar su universo para conversar cara a cara. Mr. Fantástico del universo Ultimate usa el portal interdimensional que había construido y termina viajando al universo Tierra 2149, pero lo que termina encontrando es la ciudad de Nueva York, completamente destruida y sin rastros de vida por ningún lado. Es ahí cuando se da con la sorpresa de que Mr. Fantástico de Tierra 2149 está zombificado y le había tendido una trampa junto con los otros cuatro fantásticos zombificados que pensaban usar su portal para viajar al universo Ultimate y así seguir consumiendo carne fresca, ya que, aparentemente, los zombies de Tierra 2149 habrían devorado a todas y cada una de las personas vivas del mundo, teniendo que recurrir a enviar una señal falsa a otras dimensiones hasta que alguien como Mr. Fantástico del universo Ultimate cayera. Aunque por el prólogo inicial de esta historia que menciona como otras miles de realidades ya habían caído víctimas del virus, lo más seguro es que este no sería el primer Mr. Fantástico que cayó en su trampa. Aunque recordemos bien este dato que aparentemente mil mundos previos ya habían sido infectados, será importante cuando definamos el verdadero origen detrás de todo. Luego de altibajos por ambos universos, terminamos descubriendo que la última línea de defensa para la humanidad en este apocalipsis ha venido siendo Magneto. Qué irónico, que el mutante que en otras historias siempre quiere erradicar a la humanidad sea ahora nuestro mayor defensor. Mr. Fantástico del universo Ultimate termina regresando a su propio universo destruyendo el portal en Tierra 2149 con ayuda de ese Magneto y se acaba esa corta historia de presentación, pero ese fue solo el inicio para nosotros para nosotros como espectadores. El primer origen que se le da al virus del hambre porque resulta que hay tres tipos de orígenes distintos y por lo general se contradicen bastante, pero para eso está este video, para darle sentido al virus. Nos cuenta que un día apareció en plena ciudad de Nueva York de Tierra 2149 un superhéroe llamado Sentry, pero este venía desde otro universo. Los vengadores de la Tierra 2149 llegaron al lugar y luego de ser los primeros atacados por Sentry zombificado fueron también los primeros infectados por el virus del hambre trayendo consigo el caos y las insaciables ganas de comer carne fresca en los superhumanos. A lo largo de esta primera historia de origen terminamos viendo como luego que los superhumanos infectados han erradicado la mayor parte de la vida en Tierra 2149. Todos son transportados a otro universo llamado Tierra 91126 pero trágicamente Tierra 91126 termina siendo devorada en su totalidad también porque nadie puede salvarse de estos zombies y entre tantos pormenores en la historia Watu uno de los Watchers entidades que solo se encargan de presenciar los eventos que suceden a través del multiverso termina tomando la difícil decisión de intervenir mandando al paciente cero de toda esta historia a Sentry nuevamente a Tierra 2149 pero a través de un bucle temporal que lo termina haciendo aparecer en el pasado más específicamente en aquel terrible día en plena ciudad de Nueva York cuando empezó todo haciendo que la historia se repita infinitamente entre estos dos universos para mantener el virus del hambre contenido entre Tierra 2149 y Tierra 91126 para siempre evitando que se esparza por el resto del multiverso este es el fin del primer origen pero es un poco extraño e incluso contradictorio consigo mismo es decir como dije en el dato para recordar el prólogo nos cuenta que el virus ha infectado miles de universos antes pero bajo la lógica que nos cuenta esta primera historia nos deja con la idea que todo fue siempre un bucle temporal pero eso significaría que el virus no tiene un origen más allá que una paradoja entre dos universos por suerte en material complementario a la historia principal de Marvel Zombies se nos presentan otras versiones de su origen el segundo lo conocemos en Marvel Zombies Evil Evolution donde el zombificado Mr. Fantástico de Tierra 2149 proclama que un portal interdimensional que terminó de construir justo el mismo día que la infección estalló por primera vez es la causa aparente de que el virus que vino desde otra dimensión entrara en su mundo condenándolos a todos sintiendo el doble peso moral que su inteligencia haya sido la que trajo el apocalipsis zombie pero en su tercer material complementario más específicamente en Marvel Zombies Dead Days Magneto de Tierra 2149 nos deja bien claro que todo el brote inicial del virus fue su culpa ya que él como siempre quiso erradicar la vida de todos los humanos normales que siempre se han cruzado en sus planes de conquista mundial con los mutantes poderosos sobre la humanidad por lo cual en algún punto previo a la historia él hizo un acuerdo con un ser de otra dimensión que poseía un virus que simplemente aniquilaría a los humanos normales dejando vivo solo a los superhumanos lo cual si lo pensamos detenidamente funcionó es decir ya sabemos que los zombies se comen a todos y quedan solo los superhumanos reinando zombificados eso sí pero quedan solo ellos y si bien todas las explicaciones nos dan una idea de cómo el virus del hambre llegó a los universos donde se desarrollan las principales historias en la serie ninguna nos plantea un posible origen del mismo pero resulta que en la casi ignorada Marvel Zombies Supreme y digo casi ignorada porque a este punto parece que el público se cansó de leer tanto zombie que ni siquiera tuvo un héroe reconocido en su portada nos cuentan que en el universo principal de Marvel Tierra 61-6 existe este grupo de héroes llamado el Escuadrón Supremo a quienes el llamado Proyecto Pegasus intentó clonar para tener un mejor entendimiento de su ADN para intentar progresar los avances médicos y científicos pero que en el proceso de clonación el ADN de estos héroes terminó resultando corrupto por haber sido expuesto a una serie de factores bien externos y espaciales ya que recordemos que se dice que el virus vino del espacio y otros mundos estos factores externos fueron los poderes de luz y radiación del héroe Doctor Spectrum un rayo de la llamada energía cero del héroe Jack O'Harts y como todas estas operaciones estaban siendo realizadas en la estación espacial de Pegasus también se mezcló con radiación espacial llamada rayo Z pero ya que el Doctor Spectrum es un héroe de otra dimensión y es muy probable que viajando entre un universo a otro arrastró consigo el virus que no fue contenido como en la tierra 61-6 haya terminado infectando y destruyendo los miles de mundos antes que Centric de algún universo fuera infectado y luego siendo atrapado en el bucle temporal que toma lugar en la historia original de Marvel Zombies y ahí lo tienen zombies todo sobre el virus del hambre en Marvel Zombies y el que podría ser su origen definitivo sé muy bien que existen otros materiales complementarios donde Ash de Evil Dead aparece en algunos capítulos para intentar detener a los zombies pero eso más que intentar explicar el origen del virus nos cuenta las desventuras del zombie Sentry en medio de sus viajes temporales a través del bucle pero eso es una historia para otro video por lo pronto agradezcamos que en las películas del MCU no llegó el virus del hambre porque hubiera sido bien triste ver como el nuevo Spider-Man se devorara a todos y eso es todo por el video de hoy te agradecería muchísimo si compartes este video porque fue un gran trabajo investigar todo sobre el virus de Marvel Zombies y recuerda suscribirte al canal y no te vayas sin antes activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video yo soy Ferdan y nos vemos en unos días ahí se ven Zombies